Este es un chiste medio cruel, yo la verdad yo no lo quería contar, pero pues aquí me lo andan pidiendo, pues ni modo, era una mujer fea, pero fea, pero tan fea, que su esposo se la llevaba a su trabajo para no tener que darle besos de despedida, ay, adiós. ¡Gracias!